a Aureliano Torres y le pide más bien tranquilidad a su equipo. Pelota arriba, Belar quiere. Viño busca, insiste Viño, se desvía la pelota ganando de vuelta a Vente, sacando rápidamente para el 12. A Vente, cubre Correa y saque manual que corresponde al 12 de octubre. Morel está jugando de central. Goyri es el primer central, Morel el segundo central, Aureliano Torres es el lateral izquierdo. Vázquez está jugando junto a Orsusa como doble seis y Dure está abierto por la izquierda. Domínguez por la derecha, Miño es el uno en este 4-2-3-1 que pone Tito Pompei y el punta a punta es el Ogro Correa. El comentario del partido es una presentación de Tigos. ¿Qué pasó con Robles? Está sentido el autor del gol en el tobillo izquierdo. Un pisotón, me parece. Asistencia para Robles. Tengo en mi registro 58 segundos el gol de Robles. Veo primero y muy rápido el 12. Va a sacar la pedota Cano. Vente a profundidad para Santa Cruz. Busca Chucarro, allí recibe a Chucarro. La barca de Edgardo Orsusa. Saca Orsusa por el costado. Saliendo con Cáceres. Cáceres con la pedota cerrando el jaquet. Cáceres juega. Orsusa tiene para Sol. Adelantó Orsusa. Está movilizándose Niño, enganchó Capono. Tablanció el Niño con la pelota. Movió para Duré, que le puede pegar. Sigue Duré, adelantó por el costado para Orillano. Va Torres, centro bajo de Torres. Está sacando en tu fondo Gavilán. Está para retornar David Robles. Bueno. Lateral que se hace. Rodrigo Vázquez. Edgardo Orsusa para Sol. Raúl Cáceres ahora. Cáceres toca atrás. Balón de Goiri. Movilizándose Vázquez. Por el costado recibe Duré. Grita ordenando. Claudio Morel Rodríguez. Duré juega. Morel tiene en el fondo. Morel mete el cambio. Saliendo en el fondo Goiri. Tigo te trae el saldo invencible. Hasta 70% más barato. A todas las operadoras. Si no vences, si no lo usas. Reactivas sin costo. Enviando una sola vez la palabra saldo. Al 4, 5, 6. En Tigo el centro, sus voz. Morel Rodríguez y la salida para Sol. Quinta por él. Fuerte y a un costado. Sac que manual que corresponde al 12 de octubre. Héctor. Escucho. En cuanto a la división intermedia, se está jugando el segundo tiempo. Caguazú está empatando 1 a 1 ante Tacuarí. Paranaense 2 a 2 empata ante Trinidense. Y Carapéual está ganando 4 a 0 a Cerro de Franco. La salida de Duré. Duré adelanta. Juega sobre la punta. Corre por el medio Claudio Correa. A Correa y el centro. Atento, domina Juanito Alfonso. Héctor. Sí. Por las dudas ante el golpe que sufrió David Robles, Jorge Caballero ya está haciendo ejercicios precompetitivos. Se está rengueando Robles, ¿eh? Sí. Mete el gol antes del minuto y antes de los 5 ya está para ser cambiado. El marcador del partido, suelta presentación de Pilsen. Gana 12 de octubre 1 a 0. Aureliano Torres. Torres con la pelota. Sigue Torres con el balón. La marca de Achucarro. Torres juega para Vázquez. Vázquez cambia para Edgardo Orsusa. La salida de Sol de América. Orsusa adelantó para Miño. Cierra por allí a 20. Insiste Duré. Trabó y ganó. Duré con la pelota. Le queda Torres. Aureliano buscando el perfil. Tocando de vuelta para Duré sobre la punta. Duré con la pelota. La carga de Sol de América. Sigue Duré. Atrás para Vázquez. Marca Achucarro. Vázquez toca. Salida con Adalberto Goyri. Goyri con Cáceres. Orsusa por el medio. Cáceres con la pelota. Juega sobre la punta. Miño intenta. Se le fue el balón por un costado. Isaac era tirar que corresponde a Sol. Sentido. No va más a Robles. No va más. Todo lo hizo muy rápido Robles. El gol y la salida. Sí. A los 6 minutos ya. Está para ser sustituido. ¿Quién es el que se prepara? Jorge Caballero. El 14. Ahí está. Jugador de libertad tengo entendido. Jorge Caballero. Sí. Pasó por Rubio. Sí. Bueno. A los 6 minutos. Se hace el cambio Hernando. Asimismo va a ingresar camiseta 14. Jorge Caballero. Y ya se está retirando del campo de juego lesionado el 5. David Robles. La primera variante del 12 de octubre. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. Van 6 con 30 de este primer tiempo. La primera variante del 12 de octubre. Ya ingresa Caballero. Dale Chiquito. Le dice Alicia Soralín. Chiquito no tiene nada. Lateral que se hace la pelota de la punta con Benigro. Entra por el medio Correa. Levanta Correa. Alfonso Malotea. El equipo del 12 de octubre. Se retiró con la camiseta número 5. David Robles. Domínguez. Y Cecilio. Va sacando Caballero. A Chucarro. En el fondo Vázquez. Torres. Morel Domínguez. Morel juega. Ahora Goiri. Se desprende de la línea defensiva. Ataca Sol. Goiri con la pelota. Sigue Goiri. Abierto pide Domínguez. Tocó para Correa. Está sacando con todo el fondo la defensa con Cano. Goiri lo vio a Correa adelantado. Por eso tuvo que hacer. O tener la pelota en los pies. Un tiempito más. Y allí perdió la sorpresa. En su ataque. Rolón que cuando dos se tiran la pelota. Se abre por la derecha. Y cuando la pierde. Se mete al medio. Y a Chucarro baja a volantear. Y más ahora con el resultado a favor. No llegará Federico Acosta. Cuando carga Miño. Miño centro abajo. Miño remata el arco. Domínguez. Llegaba. Se desvía la pelota. Fuera saque de arco. Domínguez que anticipó a todos. No pudo conectar de lleno a esa pelota. Se ha salvado el 12 de octubre. Sol tiene estas cosas. La pifia allí de Domínguez. Que si conectaba. Estaba el 1 a 1. Habrá salida que corresponde a la representación del 12 de octubre. Con muchos inconvenientes se retira Robles. ¿Qué es lo que le pasó a Robles? Sí, ahora te confirmo, Carlos. Golpe de cabeza en el fondo. Sacando Durea ahora. Correa busca. La infracción termina cometiendo Gavilán. Tiro libre para Sol. Juega muy rápido Orsusa. Adelanto sobre la punta con Berlino. Carga sobre América. Va Cecilio. 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 Domina Juanito Alfonso. Se levanta. Dice el árbitro. Termina reclamando Domínguez. Alfonso dominó. Sí, se tiró allí. Luis Gavilán. Reclama penal Domínguez. A ver. No me pareció. Arriesgada, pero efectiva. Una más. La llegada de Gavilán. Gavilán juega a 20. Toca. Jaquette recibe. La carga del 12. Sigue Jaquette. Marca Raúl Cáceres. Jaquette toca. Ahora a 20. Otra vez Jaquette. El pase viene para Rolón. Va al cambio sobre el costado. Parecía tocando Héctor Caballero. Viene el centro de Cano. Viene el golpe de cabeza en el fondo de Goyri. Ahora Jaquette de vuelta. La carga G del 12. Sigue Jaquette. Limpió el camino. Le puede pegar. Va a Jaquette. Tocó al medio para Vendel. Le rebota la pelota. Va sacando Vázquez. Alcanza Correa. Van el mano a mano. Correa con Caballero. Acelera Correa. Sigue Correa. Tiene potencia. Correa con la pelota. Chocó con Caballero. Correa y la pausa. Al centro, al medio. El tramiño está sacando Cano. Héctor. Sí. Y una torcedura en el tobillo izquierdo. A priori lo que pueden detectar. O sea que solo fue. Yo creo que tuvo un roce. Un pequeño roce. Con Claudio Correa. Pero no he visto el contacto. Desde el fondo. Saca la pelota Vázquez. Toca con Dure. Marcos Dure para Solomé. Que sigue Dure con la pelota. Dure juega. Abre sobre el costado para Orsusa. Le da salidas de solo. Orsusa con la pelota. Ya pica por derecha Cáceres. El envío viene para él. Cómo cruza Raúl. Va al centro. Arriba. Golpe de cabeza. Correa ganaba. Atento. Domina Alfonso. Muy lejos Enrique Vázquez a la hora de marcar a Raúl Cáceres. Llegó tarde. Sacó con comodidad del centro Raúl Cáceres. Correa cabeceó al medio. Solomérico cada vez más cerca del arco visitante. Va sacando Juanito Alfonso el comentario del partido. Suena presentación de Tigo. Arriba el envío. Santa Cruz pelea. Saca Cáceres. Cáceres adelanta. Muy fuerte el pase. Se esfuerza Niño. Cierra Caballero en el fondo. Caballero con toda la envergadura física. Termina sacando la pelota a un costado. Avisaron el 12 de octubre que el partido dura 90 minutos. Más incluso. Metió el gol y se le llamó a silencio. Se le llamó a descanso. Y Sudamérica está acechando el arco de Juanito. Y lateral que corresponde a Sol de América. Aureliano y el saque lateral. Torres para Correa. Marca Caballero. Aguanta Correa. Juega para Duré. A Duré. Duré toca para Orsusa. Se perfila Orsusa. Termina rechazándolo 90. Insiste Cáceres. Mete para Domínguez. Va Domínguez para Sol. Sigue Domínguez con la pelota. Espera por el medio Orsusa. Domínguez. Cáceres. Gana fondo de cancha. A ver cómo cruza Marca. Firme de Gavilán. Será Sákeres. Portería para el 12. Buena acción de Domínguez. Le faltó mayor precisión del toque para Raúl Cáceres. Dividió mucho la pelota. Y terminó perdiendo. El lateral derecho Danzarín con el central del 12. Para sacar Juanito Alfonso. Solo en el fondo. Ganar a su amigo Ramón Benítez Ojeda en Ciudad del Este. Siguiendo como siempre la transmisión de Tigo Sports. Golpe de cabeza en el fondo de Goyri. Alcanza por el costado de Jaquet. Pase sobre la punta. Carga Santa Cruz. A Virita. A Jorge. A Chucarro. Pide Roló por el área. A Chucarro con la pelota. Sigue a Chucarro aguantando la marca. Chucarro intenta abarcar en el fondo. Cáceres. Infracción. Será salida para Sol. Morel mueve la pelota. Pegan a Chucarro. El árbitro José Méndez advierte. Habrá salida para Sol América. Muy temprano de afuera que el 12 entre en esta. De tratar de ensuciar el trámite del partido. Debería buscar otro tipo de argumentos para aguantar el compromiso de otra bandera. Ita Morel. Pelota Solárego. Viene un golpe de cabeza. Atropella por el medio de Mínguez. Está sacando Vázquez. Ahora Miño. Sigue Miño. Miño juega para Orsusa. Orsusa cambia con Aureliano. Ahí está Torres. Pase para Duré. Se viene Sol América. Duré juega de vuelta para Torres. Aureliano maneja el balón. Atrás el envío para Claudio Morel. Morel para Sol América. Morel cambia para Cáceres. Abierto está esperando Miño. Sigue Cáceres con la pelota. Profundición para Correa de Taco. Marca de fondo caballero. Rolón. Quita Rolón. Salta Morel. Peine le queda a Chucarro. Con peligro a Chucarro. Vale, queda Santa Cruz. Segundo en camino. Santa Cruz entra. Como define. Tiró. Gol. 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 Del 12 de octubre. Gustavo Santa Cruz. Atropellando y ganando. Defiriendo ante la salida del arquero. Colocando el segundo para el cuadro itagüeño. Señoras y señores. Enviliza por Gustavo Santa Cruz. Gana el 12. 2 a 0. Y fue Santa Cruz el que inició la jugada. Él peinó para Chucarro. Quien con mucho oficio. Cuando se dio cuenta que iba a perder esa pelota. Mete un taco otra vez para el 9 del 12. Que con total tranquilidad. Ante la pasiva persecución. De la defensa danzarina de Finacy. Para poner el 2 a 0. Ataca y golpea. Y duro. El equipo de Solalinde. Que estaba siendo dominado en el trámite del partido. Vuelve a llegar al arco azul. Vuelve a marcar. El segundo del 12. Obra de Gustavo Santa Cruz. Gustavo Ariel Santa Cruz González. 21 años. 1 metro 81. En su sexto partido en la primera división. Marca su tercer gol. Con la camiseta del 12. Y en el fútbol paraguayo. A ver la posición de Santa Cruz. Cuando parte el taco de Chucarro. Que pidió Pompey posición prohibida. A ver cuando se pueda, compañero. Va saliendo. 12 de octubre en el fondo. Transporta la pelota. Yimicano adelantó para Jorge Chucarro. Marca en el fondo Morel. Mete el físico Morel. Rebotona Chucarro. Saque lateral. Héctor. Sí escucho. Y Pompey se enojó mucho con Raúl Cáceres. Y hablaba con su asistente. Y decía. Cuando nosotros tenemos la oportunidad. No la convertimos. Tuvo una muy clara de Domínguez. Que pifió frente al arco. Y la otra fue un cabezazo de correa. Pero sí maneja el trámite del partido Sol. Pero el que tiene el resultado a favor es el 12. Y ya no es uno. Sino son dos los goles. Que tiene que remontar el equipo de Pompey. Que se va alocadamente hacia adelante. Maneja bien la pelota. Pero se descuida mucho atrás. Y lo pagó caro. El marcador del partido es una presentación de Pilsen. Dos para 12 de octubre. Cero para Sol de América. ¿Qué dice la Linderna? Gritó con todo el gol. Pero respecto al partido da pocas indicaciones. Más saliendo Sol de América. La pelota es de Vázquez. Sigue Vázquez. Cambia para Aureliano. Ahí está Torres. Adelanta para Miño. Miño con el varón. Aguanta la marca. Sigue Miño con la pelota. Entrega para Leal de Orsusa. Se aproxima Orsusa. Espera Miño Orsusa y la pausa. El cambio largo es para Cáceres. Allí acomoda la pelota Cáceres. Entrega para Goyri. Adalberto Goyri. Cáceres de vuelta. Sigue Cáceres para Sol. Orsusa espera. Juega para Domínguez. Va Cecilio. Marcao Vázquez se enganchó. Lo tocó. Falta. Tiro libre para Sol. Sí. Se escapaba Domínguez. Da la impresión que es para tarjeta. Era un ataque prometedor. Domínguez ya con la pelota dominada. Se metía al área. A ver. Sí. Aparte lo sujeta. Era para tarjeta. Tiro libre será para Sol. La América está colocando la pelota. Elgardo Orsusa. Autorizar el árbitro. Tira Orsusa. Servicio que corresponde a Sol. Colocó a Aureliano. Conversando con Aureliano Torres. Orsusa y Torres en la línea de remate. Colocó a Aureliano. Autoriza el árbitro. Arrancó Orsusa. Mete el centro. Arriba. Golpe de cabeza de Lola 20. Rechazando de fondo. Toca ahora Niño. Claudio Morel cambia. La pelota es de Duré. Sigue Duré. Quiere acelerar. Coloca la pausa de vuelta. Ahí está Marcos Duré. Atrás para Vázquez. Tocando con Morel. Sigue Morel. Y la salida para Sol. América Morel cambia. Por el costado para Duré. Duré toca para Vázquez. Las salidas de Sol de América. Vázquez. Aureliano espera al pase. El toque de Orsusa. El cambio viene para Vázquez. Movilizando se aparece ahora por derecha. Cáceres. Domínguez. Ailó la 20 y la salida del 12. Caballero cambia. Muy fuerte el pase. A Chucarro quería baja adelante la pelota. Pero Isaac queda costado para Sol. A ver. Ahí Santa Cruz. Sí, pero nos parece muy casual. A ver. A ver. Ahí fueron los dos al forzajeo. Santa Cruz. Está habilitado aparentemente. Qué oficio de Chucarro. Insiste sobre costado. Domínguez. Va Domínguez. Domínguez. Y el centro. Domínguez. Y la pelota arriba. Golpe de cabeza. Gol. 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 De Sol de América. Marcos Duré. El centro es de la derecha. Aparece Duré para aplicar el golpe de cabeza. Descuenta Sol de América. Se pone a tiro de pata el Lanzarín. Lindo partido en Villaliza. Por Duré el partido. Está 2 a 1. Y otra vez Domínguez. Ganándole a Enrique Vázquez. Esta vez no lo pudo sostener como en la jugada pasada. El centro perfecto para Duré que cerró muy bien. Porque él está jugando abierto por afuera. No por adentro como lo suele hacer en el equipo azul. Cerró muy bien Duré. De palomita clavó esa pelota al palo izquierdo. Descuenta Sol. Un resultado realmente que se acerca a lo que estábamos observando en el trámite del partido. El descuento de Sol de América obra de Marcos Duré. Marcos de Jesús Duré Cantero. 23 años, 1 metro 78. Convirtió su primer gol en este torneo clausura. El tercer gol en el año. El cuarto gol con la casaca de Sol de América. Abra Salina que corresponde a Sol de América. Y el inicio Solalinde que reclamó mucho a Enrique Vázquez por perder la marca justamente. Préstamo al toque recutó de Visión Banco. Cuando pagas la mitad de tus cuotas, tu segundo préstamo al toque está disponible. Solicítalo ahora llamando al 414-3000 las 24 horas. La pelota afuera. Abra Salina que corresponde al 12 de octubre. Partido Héctor. Sí. El porcentaje de las chances generadas terminaron adentro del arco. Va sacando Cáceres. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola aquí en Villaliza. Tenemos 20 minutos de este primer tiempo. Aureliano Torres y la salida de Sol. Torres adelanta. Vete la pelota a la punta. Durea acompaña. El balón termina afuera. Saque manual. Saque de costado. Será para Sol de América. Aureliano Torres. Se hace lateral. Ahora Correa. Y el Correa intenta escapar. Correa. Balón que rebota. Ganan córnera. Y tiro de esquina para Sol. Correa. Que se mueve mucho. Pero hasta el momento no está pudiendo ganar a los centrales del 12 de octubre. Con ese cuerpo a cuerpo. Pivoteando como lo suele hacer. No está siendo efectivo el logro hasta el momento. Tiro de esquina con Torres. Vámonos a Sol de América. Autoriza Méndez. Córner que se hace. Grita también Domínguez. Se tira hasta el envío. Tira a Aureliano. Busca el empate Sol de América. Torres y el centro. Al envío. Pelota arriba. Arre mata. Larco. Venía metiéndose Vázquez. La pelota arriba. Y afuera llegó Sol. Sí, esa pelota que hizo picar. Lo traicionó a Vázquez. Que si le daba directo al arco. Parecía que estaba al 2 a 2. Da la sensación que no tuvo la intención. No le agarró bien a esa pelota. Por eso pica y se salva el 12 de octubre. Qué solo tiene un guayoneta. Qué solo. Desde el fondo está listo para sacar el arquero Alfonso. Tigo trae internet increíble. Por mil guaraníes diarios. Tienes Facebook y WhatsApp. Libre. De 25 megas para navegar. Lo activa sin costum. Enviando una sola vez la palabra a internet al 4, 5, 6. Tigo el centro sos vos. Falte que verá tiro libre. Servicio que corresponde al 12 de octubre. Equipo de los bancos. ¿Qué dice Pompey Hugo? Bueno, Pompey se lamentó. Esta última jugada era para cabecear. Es lo que dijo Pompey. Y Solalinde, Hernán. Solalinde justamente reclama la pérdida de marca sobre Vázquez. Y recalca que lo marquen muy de cerca a Goyri. Que es buen cabeceador. Hay servicio que corresponde a Sol de América. A 12 de octubre. Digo bien. Servicio Corrolón. Autoriza el árbitro. Va al centro. Pelota arriba. El segundo palo sale. Ortiz Ateno domina. Héctor. Sí. En intermedia hay novedad. Terminó el partido entre Carapegua y Cerro de Franco. Fue el conjunto de Carapegua quien se quedó con la victoria por 4 a 0. Gran triunfo de Carapegua entonces para escapar de la zona de provecho de descenso. La pelota al costado. Gran victoria también obtuvo lo que respecta a la promoción en la primera B. En el caso de la B nacional. En el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero al derrotar a Llore. Queriendo retornar a la categoría intermedia el conjunto Pedro Juanino. El balón termina afuera. Corresponde a la salida para el 12 de octubre. Va a sacar Cano. ¿Verdad aquellos viajes? Un estadio precioso el río para mí. Pelota de Niño. Infracción pinta al árbitro. Tiro libre. Va a sacar Torres en el fondo. Torres cambia. Salida sobre Raúl Cáceres. Hoy toca para Orsusa. Abierto pide Cáceres. Él recibe ahora. Raúl Orsusa. Movilizándose para la zona de Belga. Quita a Edgardo Orsusa. La pelota al área de arriba. Corre a buscar a Cecilio Domínguez. Intenta Cecilio. Van a tasos van y vienen. Isaac. Quiere es portería. Será para el 12 de octubre. Como le cuesta generar a los 12 de octubre. Salvo esa genialidad de Achucarro para el segundo gol. Poco y nada por parte del equipo de Alicia Ignacio Zoralinde. Que depende mucho de lo que pueda hacer Jaquette en la mitad de la cancha. Porque después tiene a hombres más de quite que de generación de fútbol. Hablo de Caballero, de Rolón, del propio Lola Vente. Achucarro tiene que bajar incluso a veces para juntarse. Pero no le da. En cuanto a lo futbolístico se refiere después. Hizo dos goles. El último de Zoralinde está ganando. Pero sigue siendo Sol el que maneja mejor las acciones. El comentario del partido es una presentación de Tigo. Cuando se saca a los caballeros. Ira y toca para Cano. Cano con la pelota. Adelante para Achucarro. La barca es de Morel. Achucarro gana fondo de canchas. Y Achucarro meterá al centro. Achucarro rebotó el marcador. Pelota afuera. Cubría Torres. A Isaac de costado será para Sol. Salida que corresponde a la representación de Sudamérica. La pelota arriba. Correa quería. Marco Cano. Trabo en el fondo. Vázquez. Al rebote. Caballero. Entrega para el Lolo Vente. Juan Vente con la pelota. Las salidas del 12. Vente de paso por Luqueño. Por Olimpia. El día del 12 de octubre. Vista Juanito Alfonso. Achucarro quiere. Viene un golpe de cabeza de Achucarro. Pica y domina en el fondo Ortiz. Salida con Claudio Morel. Jugando para Cáceres. Cáceres para Sol de América. Cáceres toca. Otra vez Morel. Abierto está esperando Torres. El pase viene para él. Como que bajó el ritmo del partido, Correa. El 12 ajustó un poco las marcas. Ya no sufre tanto como hace algunos minutos. Orsusa. Balón sobre la punta. Domínguez quería. Marca en el fondo. Y sale jugando rápidamente Vázquez. Intenta Jaquet ahora. Sigue Jaquet. Adelanto para Santa Cruz. Marca. Alberto Boiri. Orsusa. Santa Cruz. Juana Venti. Infracción. Tiro libre. Salida que corresponde al 12. El pase viene para Caballero. Allí maneja la pelota. Caballero para Conjunto de Buenio. Caballero con el balón. Caballero y el pase largo al fondo. Marca firme de Alberto Boiri. Y Micano quería. Marca Dure. Entrega para Niño. Niño y la salida de Sol de América. Miño cambia para Domínguez. Está marcando Vázquez. Al rebote. Cierra Jimmy Cano para Conjunto de Buenio. Rebota la pelota. E insiste de vuelta Ignacio Miño. Miño carga para Sol de América. Tocando para Orsusa. Movilizándose Vázquez. La salida que corresponde al 12. A Chucarro. Achucarro ganó. Y tocó para Santa Cruz. Insiste Santa Cruz. Santa Cruz toca para Jaquet. Avanza el 12 de octubre. Va Jaquet con el balón. Jaquet juega para Vente. A Vente con la pelota. Vente y el pase largo al fondo. Está buscando ahora a Rolón. Intentó escapar. Sigue Rolón. Ya picó Caballero. El pase viene para él. Gana fondo de cancha Caballero. Insiste Caballero. Metela al centro. Se desvía el balón. Gana. Hay reposición. Usaki en el costado que corresponde al 12. Lateral que se hace. La pelota arriba. Vázquez cambia. Termina en córner. Se da un tiro de esquina. Córner. Juega bien Santa Cruz. A veces que le llegan las pelotas. Se las ingenia para pivotear. Para dar pases limpios. Marcó muy bien el segundo gol. Es cierto. Estaba solo. Pero no le pesó la situación. Descolocando muy bien a Gerardo Ortiz. Interesante. El 9 del 12 de octubre. Tiro de esquina. Espera Lolo a 20. Se muestra Caballero. Viene el centro. Golpe de cabeza de Correa. Defiende para Sol América. Entregando la pelota arriba para Domínguez. Gran enganche de Domínguez. Y el toque viene para Morel. Linda salida de Sol. Va Morel. Acelera por el costado. Centro de Morel. Que se desvía. Aymano. Será tiro libre para Sol. Mano. Dijo José Méndez. Quien interpretó que fue deliberada. Por parte del número 3 del 12 de octubre. Luis Gavilado. Lo llama, ¿no? Advertencia para él. Sí. Advertencia verbal. Y no libre será para Sol América. Bastante cobrado. El marcador del partido. Es una presentación de Pincel. Dos para 12 de octubre. Uno para Sol América. Por su satira. Muy cerca. Aureliano Torres. Servicio que es para Sol. Torres y Orsuzan. La línea de remate. Autorizo Méndez. Va al centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza de Caballero. Está complementando rápidamente ahora Héctor Caballero. Y aquí adera Claudia Morel. Morel y la salida para Sol América. Mira dónde jugar. Morel carga. De vuelta. Correa. Busca. Está sacando Caballero de cabeza. Complementa al medio niño. De vuelta Caballero. A Chucarro y la salida del 12. A Chucarro. Adelantó bien para Santa Cruz. Infracción me parece. Ador Sousa. Y tiro libre para el 12. Y este Gustavo Santa Cruz. Tengo entendido que es de libertad. Ya te confirmó. Su pase pertenece a libertad. Una clara falta. Ador Sousa. En esta. Si no es un Pompei Hugo. Sí, sí. Lo que le está preocupando mucho es la marca. No estamos marcando. Es lo que dice Pompei. Especialmente la indicación va para Marcos Dure. Ahí. Tiro libre para el 12. Está colocando. El Oloavente. De la pelota. Servicio para el 12. Este es Gustavo Santa Cruz. Autoriza el árbitro. Sale lejos del sitio. Rolón. Arranca 20. A 20. Tira potente. Disparo de 20. Saque de arco. Bastante elevado el envío de Lolo. De todas maneras, el 12 de octubre. Aleja de su zona de riesgo. El esférico. Le complica el partido a Sol de América. Y sigue ganando. Un Sol que manejaba mejor el trámite del compromiso. Y que cada vez se apura más. Y eso le está jugando en contra. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. 30 tenemos del primer tiempo. Pelota al medio. Comedieron. Tramiño. Enganchó. Miño. Sigue. Miño. Corta. Caballero. La pelota al córner. Y no de gina. Será para Sol. Correr que corresponde a Sol de América. Le va a hacer el servicio. Rodrigo Yaquette también es el líder. El volante izquierdo del 2. Tira Aureliano. Viene al centro. Golpe de cabeza de Correa. Está sacando de fondo a mente. Complementa Héctor Caballero. Rechaza rápidamente para el 2. Anticipa de vuelta Orsusa. Desde allí tira Orsusa mal. Quita Vázquez. Miño. Héctor Caballero ante la presión de Cáceres. Orsusa adelanta. Enrique Vázquez. Hace rebotar a Isaac. De meta para el 12. En el 2013 debutó en primera Rodrigo Yaquette, Carlos. Sí, pero es de libertad. Hubo tres partidos, sí. Héctor. Escucho. Final entre... Finalizó el partido entre Tacuarí y Caguazú. División intermedia. Tacuarí ganó 2 a 1 al conjunto de Caguazú. ¡Hazla para el chico! 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 Yaquette también jugó en primera. Con Israel. Sí. Un saludo al compañero, al colega y amigo Pablo Pedrero. Que está en la sintonía del partido. Bueno, un abrazo para él. Hombre de cabeza de A20. Infracción. Pinta el árbitro. Correjón de la salida para Sol de América. Aparentemente abajo se produjo el contacto. Va saliendo Torres. Ahora...